Cumpliste tus obligaciones y ya es tiempo de relajarse. ¡Ay, mío! Me tienes que darme un 500. Porque la tarde está llena de historias que te ponen de buenas. Oye, ¿por qué tú eres mujer? Estás bien bonita. Y de momentos que te dibujarán una sonrisa. Gracias, papá. Gracias por ser como eres conmigo. De lunes a viernes en Las Tardes de Alegría de Univisión Telenovelas. Gracias.